Tengo un libro de cantos de amor Y los saco y leo siempre que pienso en vos Entre mis películas guardé el hechizo del tiempo Y los saco y leo siempre que pienso en vos Ya les conté que cuando yo digo hechizo del tiempo En verdad estoy hablando de la película En el momento de la canción dice que tiene una película guardada Se llama hechizo del tiempo Que en verdad es el día de la marmota con Bill Murray La conocen? El muchacho que repite el mismo día Lo que pasa es que cuando yo estaba escribiendo la canción No entraba el día de la marmota Y puse hechizo del tiempo Que es como le pusieron en Canal 9 Cuando me la dieron por primera vez Entonces yo quería contarles eso Que cuando yo digo hechizo del tiempo En verdad estoy hablando del día de la marmota ¿Me lo tienen claro? A la vez con nada A la vez con nada Entre mis películas guardé el hechizo del tiempo Y la saco y leo siempre que pienso en vos Pienso, 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 pien En mi pieza oscura hoy colgué un poste remoto que Pero pensemos y lo tapé con el de las vidas menores Entre mis discos tengo el mejor sesenta y nueve canciones Y lo escucho al canto siempre que yo soy Perú ¿Quién te ves? 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 Gracias por ver el video. Pienso en vos, pienso en vos, pienso en vos. Pienso en vos, pienso en vos.